Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de esto que se llama El Club de la Mente. ¿Qué es El Club de la Mente? La biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días. Hoy voy a hablarte de un libro extraordinario, se llama The Power of Hype de T.J. Rowletter, de verdad, uno de mis autores favoritos con respecto a redacción publicitaria. ¿Qué es redacción publicitaria? Cómo escribir contenidos, cómo comunicarte de tal manera que atraigas a más prospectos, a los mejores prospectos, que te presten atención para separarte del resto de personas. Esto es fundamental. Cómo separarte del resto, cómo hablar de una manera que digan, wow, yo quiero comprar con él, wow, yo quiero comprar con ella, wow, yo quiero comprar esos productos. De verdad, este es uno de mis libros favoritos al respecto de este tema, redacción publicitaria, y quiero hacerte unas preguntas al respecto de eso, a ver si te interesa. ¿Qué tal si pudieras multiplicar por 10 tus clientes hoy mismo? ¿Qué tal si pudieras multiplicar por 10 tus ingresos hoy mismo? ¿Qué tal si pudieras multiplicar por 10 el impacto que tienes en las personas? ¿Y qué tal si pudieras multiplicar por 10 la retención que tienes en tus clientes? ¿Qué quiere decir? Que vas a tener más clientes en menos tiempo y van a durar más contigo. ¿Cómo se logra eso? A través de mejorar tu comunicación, de hacerlo de una manera más impactante, porque hay miles de mensajes en el mundo, miles de personas en el mundo, pero no todos captan la misma atención. Y ese es el secreto fundamental. ¿Quién tiene la atención de los clientes? ¿A quién le hacen caso? ¿A quién le prestan atención? Y sobre todo, ¿a quién siguen los consejos? Hola Gregorio, si te interesa. Hola Aníbal desde Argentina, qué gusto saludarlos. Entonces, presten mucha atención. Lo que te voy a dar es una pequeña parte, una pequeña probadita de este libro de Power of Hype. Yo realmente ya lo he leído como 5 veces y puedes ver que es súper pequeño. Hay más de 50 libros de TJ Broletter. Él dice, ganó 143 millones de dólares en 22 años y uno dice, sí, ¿cómo le hizo? Man, tiene más de 250 productos en todo el tiempo que él estuvo trabajando. Entonces, obviamente, ¿cómo no va a ganar 143 millones de dólares? Además de desarrollar una comunicación extraordinaria. Por lo tanto, uno de los más grandes maestros referentes al marketing. Saludos para ti, Bernie. Hola, ¿quién tiene la atención? Tiene el dinero. Por supuesto, el que tiene la atención tiene el dinero. Vamos a hablar al respecto entonces de cómo hacer publicidad extravagante, publicidad exótica para hipnotizar a tus clientes y por lo tanto hacer que lleguen hasta ti y se mantengan comprando todos los días tus productos y servicios. ¿Quién quiere eso? Vamos a hablar entonces de esto. Primero, ¿cómo conseguir que te vean por encima del resto? ¿Cómo decir cómo convertirte en ese elefante rosa que hablábamos la semana pasada? El elefante rosa en la habitación que todos digan, ah, miren lo que hay ahí. Salí del receso y estoy viendo, ok, fabuloso, Carlos. Vamos, marketing, eso es lo más importante. Marketing es atraer y retener a la mayor cantidad de clientes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque algunas personas no atraen y retienen a la mayor cantidad de clientes. La razón es muy sencilla. Es porque están asustados, asustadas de comunicarse de esta manera. La verdad es que hoy en día cada vez más estamos distraídos por el mundo que nos rodea. Seguramente ahora estás viendo esta transmisión, pero en la otra mano tienes otro celular donde estás chateando, en otro donde estás viendo un video en YouTube, en la otra te está hablando alguien, en la otra te están llamando por teléfono y no estás prestando atención a nada. Entonces, ¿sabes por qué necesitamos hablar de una manera extravagante, de una manera exótica, captar la atención de las personas? Porque así atravesamos todos los demás mensajes de marketing que hay. Las personas hoy en día necesitamos filtrar los mensajes y los que sean más atractivos, más llamativos, más poderosos e impactantes son los que van a tener mayores resultados e impacto. Entonces, mira, usamos extravagancias y promesas poderosas por una sola razón y es para atravesar los miles de mensajes de otras personas de nuestra competencia. Muchísimas gracias, Jorge, por tus buenos comentarios. Entonces, la única manera, chicos y chicas, presten atención, la única manera de lograr esa extravagancia es utilizar el drama, el drama. Las personas somos dramáticas de por sí, por naturaleza y si utilizamos el drama, utilizamos el impacto emocional para comunicarnos, entonces vamos a ser recordados, vamos a marcar una diferencia. Ejemplo de esto, el mejor. Hoy puse una publicación de eso en mi perfil de Facebook es Hollywood. Hollywood, chicos y chicas. ¿Han visto ustedes una película de Hollywood? Por eso son más famosos que las películas de Europa, por ejemplo, o de Asia o lo que sea. Muchísimas gracias, Richard. ¿Por qué? Porque utilizan el drama exagerado siempre. ¿Alguna vez has visto una película de Hollywood que no conlleve una trama dramática? No importa si es comedia, si es de acción o si es de miedo o si es para niños. Siempre conlleva una trama emocional tan dramática que tú cuando estás sentado en el cine dices... Y te emocionas y todo, ¿no? Y dices, qué emoción, qué lindo lo que pasó, cómo me hizo llorar o me dio miedo. Pero realmente si tú estuvieras viéndote a ti mismo, a ti misma, desde otra perspectiva y dices, qué ridículo, cómo me puedo estar riendo de eso, cómo puedo estar llorando por eso. ¿Cierto? Es porque hay un mensaje dramático detrás y es lo que hace que te impacte el mensaje. Las personas somos una masa y de verdad lo dijo, no recuerdo ahora su nombre, pero uno de los más famosos neurocientíficos, no somos un cerebro que piensa y siente. Somos una masa de emociones que además siente, además piensa. Entonces primero que nada somos una masa de emociones volubles. Lo más voluble en el mundo es la emoción humana. Cambia cada momento. Hoy puedo haber empezado el día con una energía extraordinaria, con un poder para alcanzar los resultados que quiero en mi vida, esta, este sí va a ser el día en que voy a ganar. Y a mediodía ya no tienes nada de energía, ya no tienes nada de poder personal, ya estás deprimido, ya te quieres suicidar. Entonces, ¿cómo cambian las emociones humanas tan rápido? ¿Por qué es eso? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, en ventas, ¿qué podemos hacer? Aprovecharlo al máximo y ser lo más dramáticos posibles en nuestras comunicaciones de tal manera que alcancemos a la mayor cantidad de personas. Y ahora te voy a dar un conjunto de consejos para implementar ese drama en tu publicidad y ser más efectivo. Incluso algunos de ellos bastante controversiales, así que aprovechalo. La gente es escéptica por naturaleza. Esto es fundamental y lo dice TJ Robbletter. ¿Por qué? Porque ya lo vieron todo o creen que ya lo vieron todo, ya lo escucharon todo, ya no creen absolutamente nada. Y peor hoy en día con el internet cuando solo les basta una búsqueda en Wikipedia donde creen que está la información más efectiva para decir, hey, ya lo sé todo, ya no me hace falta absolutamente nada en mi vida. Lo que yo quiero es lo que yo elijo. Eso es lo que muchos piensan, que ellos escogen, que ellas escogen. Cuando yo escucho a muchas personas hablar respecto de sus valores fundamentales en la vida o sus principios de vida, muchas veces y sobre todo las tendencias o, sí, las cosas que hay hoy en día al respecto movimientos filosóficos, movimientos de propaganda, están influenciados por el medio, están influenciados por la televisión, están influenciados por las películas de Hollywood y piensan que nacieron de sí mismos. El hecho de que hace 50 años las cosas no fueran como son hoy no significa que nacieron de tu pensamiento, nacieron de una película que viste. Entonces, esto es muy interesante, sobre todo saber aplicarlo para poder incrementar tus ventas, porque no vas a cambiar el hecho de que alguien quiera decir protestar porque no tiene derechos o protestar por X o Y o Z. Eso no lo vas a cambiar. Lo que sí puedes hacer es vender más de tus productos y servicios gracias a ese impacto que ha habido en el mundo, esos cambios de pensamiento que han habido. Y lo que te estoy diciendo es muy controversial. Lo más importante es cómo lo vas a aprovechar, chicos. Cómo lo vas a aprovechar, chicas, para generar más ingresos. Déjame entonces seguirte hablando de esto. Otro de los grandes trucos, la gente es egoísta. Además de ser escéptica, es egoísta. Entonces siempre quieres saber, la gente me refiero a mí, por supuesto también, y a ti. Entonces el secreto es saber decirles todo el tiempo a tus clientes qué hay para ellos. O sea, cuando alguien está en su celular viendo, no le interesa qué pasó contigo, si tú estás enfermo, si estás enferma, si te olvidó tu mamá. Lo que le interesa es qué hay para ellos. Entonces siempre diles rápidamente, rápidamente qué hay allí para ellos. Eso ya te lo sabes. Lo has escuchado mil veces. Pero te voy a dar otro tip más interesante. La publicidad, y hoy vendía en internet más que nunca, es venta multiplicada. Anota eso. La publicidad es venta multiplicada. Entonces muchas personas tratan de ser políticas, tratan de dar un mensaje profesional cuando se comunican a través de la publicidad. Y eso no sirve para nada absolutamente. Porque lo que tú estás haciendo es vendiendo. Vendiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Conozco mil gentes que me dicen no me gustan las ventas, no me gusta la palabra ventas. Pues sabes, te vendieron que no te guste la palabra ventas. O tú mismo te lo vendiste. Te crees muy superior porque no te guste la palabra ventas. Pues déjame decirte, no vendes. Por eso no vendes. Saludos Shari para ti. Qué bueno. Muy sofisticado. Sí, ya te voy a hablar otro poquito de eso, que va a ser súper interesante y controversial. La verdad me la paso súper bien cuando escucho ese tipo de comentarios. Porque finalmente viene de personas que no generan ingresos. Como hay una frase que vamos a sacar en el futuro que dice, prefiero vender jabón y manejar un Mercedes Benz que tener tres doctorados y manejar un Toyota. Interesante. Interesante la verdad lo que piensa el ser humano, pero sobre todo cómo aprovecharlo para poder generar mis ingresos. Que me las hojas tratando de describir lo que dices a la velocidad de la luz. Perfecto. Podemos ver esto todas las veces que querramos en YouTube. Se sube todos los días. Entonces vamos a ver. Mensajes simples. Esto es otra cosa. Mensajes simples y directos a la emoción. ¿Cuáles son las tres emociones más fuertes del ser humano? Anótalas. He escuchado que algunos dicen, algunos en desarrollo personal o en meditación, dicen que las emociones más fuertes del ser humano, chicos, son el amor, la bondad y la generosidad. Estas son las emociones que menos existen en el mundo, chicos y chicas. Quiero decírselos bien claro. Quisiera, yo quisiera que esas fueran, chicos. El amor, la generosidad y la bondad, las emociones más diseminadas en el mundo. No es así. Las emociones que más impactan son tres. La envidia, el orgullo y el miedo. Qué buena frase. Muchísimas gracias, Bernie. Entonces, anótalas. Anota cuáles son las emociones que debes generar en tus clientes, pero de una manera positiva, claramente. Si generas envidia en tus clientes, no te van a comprar. Va a hacer lo contrario. Te van a dejar de comprar. Debes de generar de manera positiva envidia, orgullo y miedo. De verdad. De verdad. Y ¿sabes algo? Es bien interesante. Hoy me comentaba alguien al respecto de las nuevas técnicas de venta y me decían las ciencias de las ventas. Ahora ya cambió todo. Siempre ha cambiado todo porque sigue siendo exactamente lo mismo. Si disfrazas de una nueva manera tu comunicación, entonces vas a vender diez mil veces más. Eso es obvio. Muchísimas gracias, Jefferson, por ese abrazo. Un abrazo también para ti. Entonces, si disfrazas de una nueva manera tu venta y dices, el mundo cambió para siempre. Ahora tienes que hacer esto. Obviamente vas a vender más porque estás tocando las tres emociones fundamentales que son el orgullo, la envidia y el miedo. Entonces, cuando vemos a alguien que dice, ahora te traigo la nueva ciencia, nuevo método, está tocando a la envidia y al orgullo y al miedo porque vas a perder tu método antiguo. ¿Tú piensas entonces que existe algo nuevo? Claro, todos queremos algo nuevo, pero no existe algo nuevo. Es exactamente lo mismo, chicos y chicas. Un súper secreto. Que quiero que lo tengan. No es un secreto. Es lo mismo. Drama. Exageración. Lo necesitas en tu negocio. Si no, no vas a vender. Y ahorita viene algo bien interesante al respecto de eso. Entonces, necesitas ser, te lo voy a decir, agresivo, audaz y un poco peligroso en tu oferta. Agresivo, audaz y un poco peligroso en tu oferta. Para que te presten atención. Eso es lo más que necesitas. En marketing lo que manda son los resultados. Hay muchas personas, como te decía, que quieren ser políticos, que quieren ser profesionales cuando hablan al respecto de la publicidad. Pero ¿sabes qué? Esos son los escritores, los redactores de marketing, que escriben para los, no sé, para Don Demand, que finalmente nunca han logrado vender nada en su vida. Entonces, no sigas a esos expertos que te dicen que quieren vender, que saben, te van a enseñar a vender, pero nunca han logrado vender nada en su vida. Porque siempre han tratado de ser diplomáticos cuando se comunican. ¿Cuál es el secreto entonces para vender? Ir directo al corazón de los clientes. Y ahorita te voy a decir dos frases fundamentales para terminar. Los pocos secretos. Te estoy diciendo, y te quiero ser bien honesto, no te voy a decir todos los secretos del libro porque me la pasaría 50 horas hablando de esto. Principios fundamentales. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Brenda. Entonces, te voy a decir dos frases. No importa quién molestes con tu publicidad, lo que importa es quién te compre. Anota eso. No importa quién molestes con tu publicidad, lo que importa es quién te compre. No me refiero a las famosas publicaciones que están haciendo ahora en Facebook de, hey, es que hay que ser pushy, ¿no? Hey, ¿quieres comprarme? No, ¿quieres comprarme? No, ¿quieres comprarme de mi multinivel? De verdad. Y hoy vi una bien chistosa al respecto de eso del multinivel. No se trata de estar todo el tiempo diciéndoles, hey, cómprame, 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 cómprame. Obviamente la insistencia es parte de la venta, pero no se trata de eso. Se trata de, con tu comunicación, sé tan agresivo, tan directo y tan claro que seas molesto para toda la mayoría. No se trata tampoco de molestar a propósito a la gente, pero sí sé tan claro, tan agresivo con tu publicidad, tan directo en tu mensaje, que muchas personas digan, uy, me ofendí porque me hablaron las cosas de frente. Pero sabes, tú puedes ser rentable, incluso si 95%, incluso si 99% de la gente no te compra nunca un solo producto. Con el 1% de la gente que te compre, puede ser increíblemente rentable. Muchísimas gracias Alexis por tus saludos. Entonces, para terminar el día de hoy, te voy a hablar de una última frase. No se trata de hacer amigos en este negocio, se trata de hacer ventas. Se trata de hacer ventas, no de hacer amigos. Claro, puedes hacer amigos en el camino, puedes hacer amigos en el proceso. Esto fue un episodio más del Club de la Mente, chicos y chicas. Déjenme comentarios, compartan esto para saber qué más libros les gustaría que leyera. Tenemos muchos por venir. Vamos por el capítulo 50 o algo así apenas del Club de la Mente. Son mil libros en mil días. Déjame saber qué más te gustaría leer. Gracias, Luis. Saludos desde Chile. ¿Qué otro tipo de libros te gustaría que leyera? Tenemos mil, tenemos 950 libros pendientes, entonces déjeme saberlo. No vamos a parar. Vamos a hacer videos conmemorativos incluso. Cuando llegue al video 100, voy a hacer un video donde estén todos así como pequeños con un mensaje motivacional y todo esto. Algunos me dicen, hey, ¿por qué haces eso si todavía tienes 50 personas que te ven en YouTube, 100 personas que te ven en Facebook? Chicos, si esto sale bien, si esto triunfa y dentro de algunos años tenemos miles de personas que conocieron esto. Si estás en el año 2030, yo soy Gabriel Blanco y leí mil libros en mil días y dejó un legado para la humanidad. Eso es lo más importante, chicos y chicas. Hoy, The Power of Hype, el poder de la locura y la publicidad extravagante para poder conseguir miles de clientes. Eso es lo más importante. No estamos para ser amigos, estamos para hacer ventas. Saludos para todos, chicos, desde Chile a Cristian. Estamos en contacto. Un episodio más del Club de la Mente. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!